La opción democrática no se verifica sin una enérgica participación popular. Sin la movilización social, la nueva oligarquía empresaria presionará, dilatará, judicializará, aterrorizará con campañas mediáticas para hacer fracasar la justicia social buscada por las decisiones prudentes y renovadas de intervención pública. Continuar con las políticas nacionales y populares de emancipación significa el pueblo en las calles, su presencia siempre activa en el espacio público bajo las diversas formas de la que la actividad popular suele generar. El discurso de un país normalizado para desmovilizar bajo el pretexto conceptual que el activismo social es un recurso extremo de épocas excepcionales es una lectura no ajena a las reflexiones sobre el fin de siglo. Expresión que involucra menos a un gobierno que a un estilo de país más justo. Consolidar se consigue al avanzar hacia más reformas afirmando la dirección emprendida. Un rumbo democratizante y con agudo examen genuino de la potencialidad popular. Por eso el pueblo, la operación no triviana y costumbrista de convocar al pueblo al ágola pública, el estímulo de la propuesta justa y la tolerancia, debate y disuasión con aquella que abreva en la incomprensión de los procesos populares. Frente al reclamo popular, fuerzas de seguridad sin armas y política de seguridad democrática efectivamente aplicada en todo el territorio nacional como entendía Néstor Kirchner. Podrían verse los dramas sociales de las periferias de las periferias, económicas, urbanas, habitacionales, como una tragedia social que ocurre en la otra punta del gran escenario en que se debaten los destinos efectivos de los países. No resulta fácil detectar el cambio de situación en el seno de la globalización, concentración de pulsiones brucamente unificadas, de consumo de símbolos culturales en mundos políticos multipolares en lucha, con zonas ineluctables en guerras de carácter también novedoso, incluso en su ascenso a niveles desconocidos de crueldad. Con convenios de control financiero que se hallan en los nuevos tratos que permiten la mundialización de los nodos de la mercancía, judiciales y económicos, que son parte de la reproductividad del capital desmaterializado. Solo son formas de captura de beneficio bajo la acción de un subtronto original del neocapitalismo que es una alianza privilegiada con sectores del poder judicial central sella ahora un poder punitivo nuevo, bajo la forma de una gendarmería judicial mundial y nuevas coaliciones militares que instalan conflictos tácitos que luego se vuelven necesarios reprimir con sofisticados armamentos que reinicien el círculo geopolítico de apoyo a grupos que reconfiguran territorios y luego a grupos que vuelven a reconfigurarlo en sentido inverso. La expresión gendarmería proviene del francés Ransdard, milicia del señor feudal, que al pasar a la nación en moderna cumple funciones de resguardo de sus estados, pero en sus diversas distorsiones asistimos ahora a su máxima estimación. La actuación de la Ransdard en lo más concentrado gabinete judicial de Wall Street, donde el lenguaje de las finanzas se puede resumir ahora en amenazantes y lacónicas sentencias judiciales que distorsionan acuerdos de pago sobre las deudas soberanas hechas en términos del lenguaje capitalista generado y que ahora parece escaso ante la nueva gendarmería judicial financiera que recorre el mundo con su apocalíptico mensaje, ni siquiera el viejo capitalismo, cuya fraterna historia podemos visualizar desde la liga canseática del remoto tiempo hasta los acuerdos de Bretton Woods, es una cápsula válida para contener estos nuevos impulsos irracionales que le quitan un núcleo de realidad productiva que tendría el capitalismo arcádico para situar la nueva lógica irracional en un reproductivismo de un mundo sin naciones, solo regulado por la nueva división en regiones financieras de endeudamiento comprendido como nueva forma de mando imperial. Incluso las nuevas guerras, aparentemente aisladas de este nuevo giro brutal de la historia financiera de la modernidad, no se hallan al margen de estos dispositivos, pues el control de poblaciones, la devastación de formas de vida, la destrucción de ciudades, la invocación de excedentes teológicos para pensados míos territoriales donde la moneda de cambio es el señorío de represas o reservas petrolíferas, todos ellos son hechos que hacen contrapunto a la autocracia avasalladora que se ha instalado en agencias de nuevo tipo, llegando ahora su cúspide con la alianza conceptual con jueces de inferior jerarquía de la justicia ordinaria, pero altos cuadros simbólicos de los holdouts que así llegan a lápices de su éxtasis cuando contratan preguntas de incumplimiento o swaps, promesas de canje en futuro, una clase de seguro con el que obtienen ingresos adicionales en caso del cese de los pagos. La globalización en los intersticios de la vida cotidiana no solo significa que los viejos liberalismos ya están adosados a ella, sino que muchos dignos pensamientos progresistas o de izquierda, sin que ello les quite razones en lo específico, son formas reproductivas complejas de esas formas globalizantes, porque aceptan alianzas implícitas con los medios, que festejan que así se complete el ataque por todos los flancos a los gobiernos populares, que aún mostrando no pocos aspectos deficientes y reprobables, están en posición de actuar menos subordinados a los poderes mundiales, el viejo imperialismo que alguna izquierda criticaba y frente al cual hoy calga, los partidos y alianzas políticas que se prestan a ser operadores de diversos signos de la nueva economía política del neocapitalismo, gendarmerías financieras y finanzas, con continuidad por otros medios en oscuras guerras profundamente inhumanas. Ser de derecha o de izquierda hoy es ser un segundo grado. Pensamientos tradicionalistas, como el de algunos sectores de la Iglesia, captan los nuevos riesgos de la actualidad mundial. Izquierda de la tradición revolucionaria, puntualizan temas en sí mismos legítimos que se recolectan en la gran bolsa de valores de las derechas en batalla. Esta captura toda clase de temas, ve disolución en las familias si se aprueba un nuevo sistema más justo de notas en las escuelas secundarias y en nombre de un legítimo reclamo de evitar despidos fabriles, omite lo que los otros tiempos parecía ser un juicio, una cosmovisión, se lo llamaba, sobre el estado real de las fuerzas que están diseñando un mundo sin naciones, pero no para mejorarlas, sino para ponerlos al mando un nuevo formulismo de hegemonías imperiales que no puede ser detectada con nuestros viejos recursos terminológicos. Argentina promueve un cambio de época. Agredida por esos fondos buitre, arietes de la financiarización, ha desplegado actitudes, leyes, discursos y convocatorias que enfrentan los dispositivos del neoliberalismo. La decisión de no acudir en cumplimiento de una sentencia de la justicia imperial, cuya argumentación arbitraria debe una grosera ruptura con la formal igualdad ante la ley, instituyendo que el capital usurario y decredador siempre tiene razón, la sanción de la ley que dispone el pago soberano, las auditorías sobre el origen de la deuda externa y la remoción de funciones a bancos extranjeros que se someten a órdenes extraterritoriales incumpliendo por los compromisos contraídos con el país, constituyen actos de soberanía nacional que resisten al capitalismo de la globalización y las superestructuras jurídicas que se requieren. No menos corrosivo para este régimen de expulgación financiera es el debate que se ha introducido, sea en ámbitos institucionales que las potencias hegemónicas vienen devaluando sistemáticamente o en otros nuevos, creados en América Latina por los vientos de una década de renovado espíritu emancipatorio. La histórica votación en la Asamblea de la ONU donde un país equivale a un voto, produce un mapa que grafica el sentido del resultado y revela la voluntad de impugnación sobre el orden establecido que expresaron la abrumadora mayoría de América del Sur, Asia y África mientras se dejó de ver en las abstenciones la preocupada queja de la Europa alcanzada por una crisis que no ceja. Mapa y sentido que evocan al movimiento de los no alineados en el nuevo emerger de las naciones periféricas y dan cuenta de un liderazgo de la Presidenta Argentina. Sus recientes discursos en la ONU lo ratifican en el surgimiento de nuevos vientos de una institucionalidad rebelde y resistente al poder del norte. Las declaraciones de la UNASUR, el MERCOSUR, la ALAVI y hasta de la vieja OEA han sido efectuadas rechazando el paralelo de Estados Unidos y sus socios prestamistas, Alemania, Japón, Gran Bretaña que presionan por derivar los temas económicos, financieros y otros tantos que son claves para la vida de los pueblos a organismos multilaterales con votos calificados como el FMI o de resoluciones por consenso que omiten la disidencia bajo el ropaje de unanimidades que velan la hegemonía de los más poderosos como el G20 significado por la lucha contra la territorialidad judicial en los países emisiones de divisas sobre las estructuraciones de deuda soberana de las naciones periféricas y por los nuevos bríos de una creciente multiporalidad siendo un dato clave la decisión de los BRICS de crear sus propios bancos de desarrollo en el fondo de reserva que combata la lógica hegemónica del neoliberalismo financiador una transformación que deberá incluir el fortalecimiento de la institucionalidad regional y el imprescindible abandono y denuncia de los TBC, los TBI y el CIAB merece nuevas convocatorias a que los movimientos populares de todo el mundo se mancomunen en torno a diseñar un nuevo tipo de humanidad autorreflexiva y de naciones justas en lucha democrática contra los nuevos productos de la globalización con sus alas encarnadas en el vuelo avisor de los nuevos estilos comunicacionales que capturan excedentes funcionales así como estos fondos buitre bien definidos por Cristina Fernández como despedadores sociales globales se aboderan de bienes nacionales a través de alianzas genéricas de carácter económico y judicial en general tramadas en los secretos gabinetes de la meta de especulación financiera para combatirlos es necesario organizar nuevos estilos políticos de convocatoria que no desdeñen un hilván épico pero sin desmedro del análisis económico y geopolítico de las nuevas implicancias de estas acciones depredadoras en las amplias alianzas sociales y nacionales que esto implica será necesario entonces que la interpretación del conflicto social como los que habitualmente ocurren al costado de la ruta panamericana flujo vital, económico, poblacional simbólico, técnico, laboral no se presten a los habituales considerandos de un macartismo fuera de tono, de historia y de lugar proferido por dirigentes sindicales cuya representatividad política está perimida hacia algunas décadas es necesario también examinar todo conflicto social por la protección del trabajo como una de las extremidades de una totalidad escindida pero totalidad al fin en la que se ha convertido el mundo global con la emergencia de estos tópicos de dominio que crecen peligrosa amenazante y destructivamente sobre la economía la paz y la vida de los pueblos irrumpen en el escenario entusiastas y masivos varios actos públicos de los movimientos políticos del kirchnerismo que sostienen las hipótesis de la irreversibilidad de lo conquistado en estos años y del encaminamiento a nuevos mojones sin dejar de saber que toda historia tiene muchas fuerzas que se muestran y cesan se quiere afirmar un deseo de custodia eminente sobre el rumbo complejo de lo actuado marchan a una construcción política de mayor densidad de una mayor actividad de un mayor anclaje social que inevitablemente confrontará previamente a la disputa en las urnas cotidianamente para sostener la continuidad de políticas populares hoy atacadas por quienes quieren sustituirlas antes de la elección ciudadana habrá que enfrentar provocaciones de todo tipo presiones evaluatorias e intentos de saquear el bolsillo popular con carestías y desabastecimiento en el mientras tanto la presidenta mantiene la iniciativa política promueve el debate y la ascensión de necesarias leyes pone en marcha nuevas políticas de inclusión jerarquizando el rol del estado en la distribución justa de la renta material y simbólico aún son muchas las tareas pendientes las que se podrán concretar sólo a condición de la continuidad de este proyecto político que no es incompatible con esta constitución ni las constituciones incompatibles con la capacidad de cada época de rediscutirlas no para eternizar ninguna figura sino para ligar temas centrales de la vida social con arquitecturas legales modernas el desemboque deberá ser una alternativa que convoque a votar por lo que ha sido el signo para las transformaciones reclamadas por la voluntad popular sin concesiones a los grupos de poder concentrado que bregan por compartir limitar y condicionar las decisiones del poder soberano alternativa por la continuidad de una época de gobiernos de experiencias populares y de vivencia nacional que nos compromete con la historia con la aspiración de que la escritura que los relate y los describa reconozca hechos valiosos conductas dignas y transformaciones sustantivas autonomía autogobierno democracia es un grito de resistencia necesario en un momento argentino crucial en que el bloque de poder económico se aunó en pos de imponer un fin de ciclo que no se refiere a un gobierno constitucional meramente sino al proyecto de fondo de devolver al país a las grandes fuerzas económicas financieras comunicacionales reinstalando un institucionalismo vicario sin velo se le alinean las alternativas políticas con las que se someten a los institucionalismos locales y regionales porque de eso se trata la puja actual cerrar o seguir abriendo el espacio para un proyecto e ideales que lo sostienen más políticas de transformación o disciplinamiento y normalización más Estado y más empresas públicas o una plétora de capitales ingresando anárquicamente que retome el sobreendeudamiento y las condicionalidades del capitalismo de la globalización diversificación productiva atravesada por el aporte local de la ciencia la tecnología y la innovación o especialización reprimarizadora avance en la igualdad o sometimiento a la polarización social naturalizada por la decisión privada no interferida voluntad popular o poder de las corporaciones son contradicciones y encrucijadas que atraviesan el subcontinente cuya inminencia dramática tendrá un punto crítico en los próximos comicios brasileños en los que el capitalismo de la globalización capturó una alternativa electoral que desafía la continuidad misma de la construcción de la unidad latinoamericana como decíamos en defensa e independencia una carta anterior nos sentimos navegando en una tormenta con dificultades inmensas y sin embargo con voluntad y actitud para militar la continuidad del proyecto por su sentido que excede la simple sumatoria de numerosas virtudes éxitos y defectos y ausencias por eso sin ahorrarnos las críticas sobre estos últimos ni el elogio sobre las primeras nos involucramos como parte como intelectuales posicionados por ese sentido de autonomía de una experiencia nacional y popular que lidia con las voluntades de las minorías poderosas acto que entendemos y sentimos se nutre en el gen más antiguo y sustancial de la democracia gracias